Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a este pleno ordinario, sesión pública, con el primer punto del orden del día, propuesta para designar las fiestas locales del municipio de Mogán para el 2023. La propuesta única de designar como fiestas locales del municipio de Mogán para el año 2023 las siguientes. Día 12 de junio, por coincidir el 16 de julio en domingo, Nuestra señora del Carmen. Día 13 de junio, festividad de San Antonio. Muy bien, ¿algo que añadir? Don Artemi. Buenos días, Presidenta. Nada que añadir. Don Michael. Sí, buenos días. Nada, tal y como reza la propuesta, ese día, 16 de julio, día del Carmen, cae en domingo, por lo que veo que han optado en proponer como festivo local esa otra fecha, en ese caso el 12 de junio, que será un lunes, y bueno, enlazarlo con el 13 de junio, San Antonio. Y por nuestra parte estamos de acuerdo. ¿Dónde 26? ¿Conforme? Vale, ¿sometemos a votación? ¿Votos a favor? Muy bien, continuamos. Propuesta para imponer sanción y cese definitivo de la actividad hasta la obtención del título habilitante para la apertura del establecimiento Monquibar. Le digo la propuesta. Primero, imponer una sanción de 15.001 euros y cese definitivo de la actividad hasta la obtención del título habilitante para la apertura del establecimiento a doña Andara Socorro Álamo, como persona titular de la actividad, explotador, al considerarla responsable de la comisión de una infracción administrativa tipificada como muy grave en el artículo 62.1 de la ley 7 barra 2011 de 5 de abril de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias. Al desarrollar la actividad de BAR, sito en el local 3A, planta alta, cuarta fase, centro comercial Puerto Rico, término municipal de Mogán, sin la previa licencia correspondiente o sin haber cursado la comunicación previa y cuyos demás datos constan debidamente referenciados en las actuaciones. Segundo, notificar el acuerdo que se adopte a cuantos estén interesados en el procedimiento con indicación de los recursos que procedan. Muy bien, don Artén. Sí, en relación al asunto que se trae hoy en el pleno, es el enésimo que se trae de estas características. Yo creo que ha estado más que suficientemente debatido el asunto. Ya desde el Partido Socialista, en el último pleno ordinario, manifestábamos cuál iba a ser nuestro reposicionamiento y así mantendremos esa postura. Sí, entendemos que tal y como ha sucedido con el resto de expedientes, sancionadores que se han traído a pleno en los últimos meses, también por causas análogas y en el caso de que nos ocupa por carecer de título habilitante para la apertura, pues no existe debate, puesto que queda debidamente acreditado en el expediente, pues la concurrencia de esos supuestos contrarios a la ley. A mí sí me gustaría aclararle al compañero del Partido Socialista que este no es un expediente como los anteriores. Este es un expediente en el que el objeto de la sanción es carecer de título habilitante, pero compañero, en cuanto a la licencia de apertura. Yo creo que todos sabemos que nadie puede desarrollar en un local una actividad sin la correspondiente licencia de apertura. Los anteriores eran por poner música sin la debida garantía o estar con las ventanas abiertas cuando tienen que estar cerradas para permitir el acondicionamiento acústico, etcétera. En este caso concreto, ni siquiera tenía licencia de apertura en local, cuando todos sabemos que con la mera comunicación previa del desarrollo de la actividad, de la forma provisional, esté abierto el establecimiento sin perjuicio de que durante la tramitación de la comunicación previa se aporten los documentos que se requieran. En este caso, ni siquiera había una comunicación previa local. Lo digo por si el compañero desea reconsiderar su intención tras tener conocimiento de esta realidad, que es radicalmente distinta al de los otros expedientes. Nada más. Muchas gracias. Don Artemi. Sí, en relación a este expediente, y como bien dije en mi primera intervención, me refería a lo que manifesté en el último pleno ordinario, que probablemente el compañero de CIUCA no lo recuerda o no me escuchó bien. Lo que manifesté en ese pleno es que a partir de ese momento, toda vez que todas las limitaciones concernientes a la COVID, a la pandemia COVID que nos estaba afectando, se veían levantadas e informando en ese momento que nuestro voto de abstención hasta ese momento simplemente respondía a un intento de que desde el grupo de gobierno acometieran las modificaciones para que durante ese periodo excepcional los negocios tuvieran un poco más de aire. Vuelvo y repito, el posicionamiento del Partido Socialista, desde el último pleno, que lo informé, no tengo ningún inconveniente de volver a hacerlo en este, es de respetar el procedimiento administrativo, los informes técnicos y, por supuesto, votaremos a favor de este expediente que se trae hoy a pleno. Muy bien, don Michael. Sí, efectivamente, nada, ratificar efectivamente esto y de que este expediente se trata de un manifiesto e intencionado incumplimiento de la norma, porque a la persona que incurre en fracción en este procedimiento se notificó debidamente, conforme a la ley, la imposibilidad de continuar ejerciendo la actividad afectada y, por lo tanto, que procediese de forma voluntaria al cierre del establecimiento y la clausura de la actividad y haciendo caso omiso a esa notificación y a ese requerimiento, aún a sabiendas de que carecía de los títulos habilitantes, continuó en el ejercicio de la actividad, lo que motivó la incoasión del expediente. Nada más. Muchas gracias. Muy bien, sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Unanimidad. Vale, seguimos. Propuesta para aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. La propuesta. Primero, aprobar por el pleno, con carácter provisional, la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, que se recoge en el anexo del presente acuerdo. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia, por un plazo de treinta días, a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario. Cuarto, publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Don Martemi. Sí, se trae a pleno en esta ocasión la modificación de la ordenanza fiscal reguladora sobre el impuesto del incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía del estudio del expediente y de lo que se nos ha informado en las comisiones informativas, tanto por los secretarios como por el concejal pertinente. Desde el Partido Socialista no vemos ningún inconveniente en obstaculizar que se tramite esta modificación que lo que busca, como dicho, reitero, de la información recibida en esos dos términos es adaptar la ordenanza a la legislación vigente que en esta materia, por las resoluciones que han habido judiciales, pues ha sido bastante o abundante en este caso los cambios que se han producido en la normativa. Hay una adaptación también de los coeficientes derivados de esa actualización normativa. Desde el Partido Socialista no nos opondremos a que este expediente siga su trámite. En nuestro sentido del voto, como suele ser habitual en las aprobaciones iniciales de la ordenanza, será adaptación para reservarnos el derecho de presentar alegaciones en el periodo correspondiente en el plazo después de que se apruebe inicialmente. Muchas gracias, don Michael. Sí, como se refleja en el expediente, esta propuesta de modificación da respuesta a la necesidad de dar cumplimiento, entre otros, al Real Decreto 26-2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales y respecto del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y, por ende, la orden a los ayuntamientos para que modifiquen sus ordenanzas fiscales y adecuarlas a lo dispuesto en ese mismo decreto en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor. Por nuestra parte, estamos conformes, porque por imperativo legal hay que también acometer estas modificaciones. Entre otros aspectos, se establece que no se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles a título lucrativo en beneficio de hijas, hijos, menores o personas con discapacidad sujetas a patria, potestad, tutela o con medidas de apoyo para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica. Por nuestra parte, entendemos que este supuesto puede ser extendido como bonificación para los supuestos de sucesiones mortis causa de manera genérica para todos los beneficiarios cuando se trate de la vivienda habitual y unas bonificaciones proporcionales al valor catastral y al colectivo social al que pertenezcan los adquirientes cuando se trate de un inmueble adicional. Por ello, nosotros vamos a defender esta postura, si lo tienen a bien, en una moción que hemos presentado al Pleno y que debatiremos, si queremos, adelante. Don Ernesto. Muy buenos días. Pues, efectivamente, como han dicho los compañeros, se trata de la aprobación de una ordenanza que viene derivada de esa modificación, de esa interpretación que se ha hecho de lo que se conoce como el pago de las plusvalías y que, bueno, que, aparte de que se encorseta todas las medidas que se determinan, todas las medidas que venían derivadas de los órganos superiores. Y lo que hacemos en esta aprobación inicial es darle recurso en el plazo establecido. Tenemos un plazo de seis meses que estamos cumpliendo. Y con respecto a las propuestas del Partido Popular, que también las reflejarán en la moción posterior, entiendo que se deben aportar en el periodo de alegaciones y que tendrán que ser los técnicos los que vitaminen tanto la viabilidad técnica como jurídica. Claro. Sí. Porque eso es lo que queríamos comentar, aprovechando este punto, que estamos hablando de lo mismo, compañero Michael, porque se le hizo la consulta precisamente a un gestión municipal. Ellos hablan que del 95% no tendría ningún problema, pero sí es cierto que tendrían que estudiar la otra parte, por lo menos estudiarla. Entonces, claro, si nosotros aprobamos la moción, ya la aprobamos condicionada a que se tienen que implementar esas medidas que ustedes ponen. Cuando ellos nos están diciendo que primero al menos que le dejen estudiar cuál va a ser el impacto. Entonces, tendríamos que mirar, porque no nos gustaría que la moción fuera rechazada por el grupo de gobierno. Entonces, a mí me gustaría, si es posible, a ver si pudieran retirar la moción. Y si es cierto que plantear en las alegaciones más, recoger esa moción, que ya se la hemos pasado a ellos para que ya la empiecen a estudiar, si cabe o no, que entiendo que no debería haber ningún problema. Entonces, nos encontramos en esa tesitura. Es decir, ya se la ha pasado a ellos la moción y nos han dicho que tienen que estudiarla. Lo del 95% sí les parece bastante viable. Pero claro, si nosotros rechazamos la moción, rechazamos. Entonces, lo queríamos poner para que a ver si podíamos llegar a un acuerdo entre ustedes y nosotros en ese sentido. Porque estudiarlo ya lo van a estudiar, lo que recogen ustedes en la moción. Y después hacer las alegaciones. Porque no viene de más que también lo que recogen en la moción lo hagan como alegaciones, a pesar de que ellos ya lo están estudiando. ¿Sí? Venga. ¿Don Artelo? Sí, en relación a lo planteado y lo que se ha suscitado de este debate, se va a aprobar inicialmente una ordenanza que llevará a un periodo de exposición pública en el que se presentarán alegaciones, que tendrán que emitirse informes correspondientes a la respuesta de esas alegaciones y después se aprobará definitivamente con los informes también y la sesión plenaria correspondiente. Paralelamente, el Partido Popular dice que trae una moción en la que lo que se solicita es también que se modifiquen algunos aspectos de esta propia ordenanza. Si seguimos como estamos hasta ahora, lo que implicará será volver a iniciar otro expediente de modificación de ordenanza fiscal con todos los trámites oportunos. Por todo ello, yo lo que planteo desde el Partido Socialista para optimizar los recursos de estas administraciones es que se dejen sobre la mesa ambos expedientes, todavía para que el próximo pleno se traiga ya una aprobación inicial de una modificación de la ordenanza en la que estén ya estudiados y analizados, incluidos todos aquellos aspectos de la moción del Partido Popular, que desde los servicios jurídicos y las empresas de recaudación se estimen que puedan incluirse en la modificación de la ordenanza. Lo que propongo es eso, que se dejen los dos asuntos sobre la mesa y que se traiga un único expediente para optimizar recursos de esta administración. Sí, efectivamente, justo antes del comienzo del pleno, teníamos esta conversación con el señor secretario por haber presentado simultáneamente esta moción conjuntamente con esa modificación por parte del grupo de gobierno. No hay ningún inconveniente, era uno de los aspectos que teníamos sobre la mesa, es decir, retirar el asunto e incorporar nuestra propuesta como una alegación. Entiendo que esa alegación cabe y sería admitida a trámite, puesto que hablamos también de bonificaciones, que es lo que también plantea la modificación propuesta por el grupo de gobierno y, bueno, no tenemos inconveniente. Don Ernesto. Nada, por mi parte no hay nada más. Vale, ¿y del planteamiento que hizo el compañero Artemi? Entendemos que lo que haría sería una dilación. Podría caber lo que es tramitar el expediente y resolver las aportaciones del Partido Popular en las alegaciones y agarraríamos tiempo incluso. Vale, pues venga. Simplemente en otras ocasiones no se ha admitido, porque simplemente se han permitido alegaciones a las modificaciones que ya se incluían en el expediente inicial. Todas las modificaciones que no fueran relativas a las… Todas las alegaciones que no fueran referentes a las alegaciones que se incluían en la modificación inicial no han sido sistemáticamente admitidas por criterio técnico. Por eso decía yo de ahorrarnos ese trámite. Si no, de todas formas, yo no tengo ningún inconveniente. Está claro, yo iba a apoyar tanto el expediente que se trae de modificación como la moción del Partido Popular. Yo simplemente lo decía para que el secretario diera luz a todo esto. Señor secretario, a ver. Sí, efectivamente lo que dice don Artemi es así. En algún caso se denegaron alegaciones por no ser alegaciones sobre lo que se traía a aprobación en ese caso. Pero me ha parecido entenderle a don Michael que realmente lo que se está solicitando es sobre lo mismo, sobre las bonificaciones. Entonces, yo no sé hasta qué punto es exactamente igual, pero bueno, se puede entender de modo genérico que lo que se está solicitando es sobre lo mismo que se pretende modificar y se podría en ese caso admitir las alegaciones. Pero claro, yo ahora mismo eso no lo puedo decir. Eso dependería de quién informase el expediente. En todo caso, si lo quiere leer, pues a lo mejor lo entendemos un poco mejor y se podría admitir esa posibilidad. Básicamente era que se iniciara en el presente año una modificación de la ordenanza fiscal del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana para que se establezca una bonificación al 95% del impuesto de pluparía por sucesión mortis causa cuando se trate de la vivienda habitual y unas bonificaciones proporcionales al valor catastral y al colectivo social al que pertenezcan los adquirientes cuando se trate de un inmueble adicional. Esto amparado por el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Leo la propuesta. Primero, aprobar las siguientes áreas de gobierno y las unidades administrativas, servicios y negociados que la integran. Voy a leer cada una de las áreas de gobierno y a especificar los servicios y los negociados. Área de gobierno, servicios centrales. Uno, servicio de secretaría general, negociado de patrimonio y archivo municipal. Dos, servicio de intervención general, negociado subvenciones. Tres, servicio de tesorería. Cuatro, servicio de recursos humanos. Cinco, servicio de informática y nuevas tecnologías. Seis, servicio de régimen interior, negociado, oficina de atención al ciudadano. Siete, servicio de asesoría jurídica y mediación. Ocho, servicio de contratación, negociado, compras y suministros. Área de gobierno, acción social y sociocomunitaria. Uno, servicio de acción social, negociado de servicios sociales, tercera edad y discapacidad, servicios administrativos de políticas sociales y formación, empleo y desarrollo local. Dos, servicio de cultura, deportes, juventud y festejos, negociados de servicio administrativo de cultura, deportes, juventud y fiestas populares y festejos. Tres, servicio de educación, negociado, escuelas infantiles. Área de gobierno, urbanismo, promoción turística y seguridad. Uno, servicio de urbanismo, negociados de planeamiento, gestión y ordenación del territorio, licencias, actividades clasificadas y espectáculos públicos y disciplina urbanística. Dos, servicio de promoción del municipio, dominio público y vivienda. Negociados de vivienda, promoción turística y playas, mercadillos y dominio público, tramitación de sanciones y comercio. Área de medioambiente, perdón, en el área de urbanismo, promoción turística y seguridad, en el área de gobierno, servicio, el tres, servicio de seguridad. Negociados de policía local, protección civil, tráfico y señalización, transportes y movilidad. Área de medioambiente, servicios públicos, obras públicas y embellecimiento. Uno, servicio de gestión de servicios públicos, negociado de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos, parques y jardines, agua y alumbrado. Dos, servicio de mantenimiento y obras públicas. Tres, servicio de medioambiente, sanidad y consumo. Y, por último, área de presidencia. Segundo, aprobar las funciones básicas que corresponden, sin carácter exhaustivo, a las diferentes áreas de gobierno. Y se enumeran todas las funciones. Muy bien, don Artemio. Sí, en el expediente que nos ocupa, lo que se pretende es aprobar la reorganización de las áreas de este ayuntamiento por parte del grupo de gobierno. Desde el Partido Socialista entendemos que, cuanto menos es llamativo esta reorganización, son siete años después de estar en estas funciones. No obstante, aprovechamos y aprovecho para pedir que se nos vuelva a aclarar cuáles son los cambios sustanciales y cuál es el motivo principal por el que se trae este expediente. Toda vez que en las comisiones informativas, por asuntos que desconocemos, no estaba presente en este expediente el concejal de Recursos Humanos, aprovechamos que sea ahora cuando se nos informe de cuáles son los motivos. Y pedimos estas explicaciones porque, justamente en estas comisiones informativas, la secretaria accidental dejó caer o nos manifestó que, de lo poco que conocía del expediente, se derivaba que esta modificación se tenía por objeto adaptar o la administración o ser un paso previo a todo el procedimiento que se tendrá que asumir con posterioridad, una vez y se aclaren cuáles son los términos en los que la modificación de los trabajos, de los tipos de contratos del personal interino de esta administración tenga que acometerse por la legislación que está tramitándose en estos momentos. Por eso, lo que solicito es que se nos aclare. Entendemos, en nuestro sentido del voto va a ser abstención, porque entendemos que está dentro de la capacidad de autoorganización del grupo de gobierno, pero sí nos gustaría que nos aclararan qué tiene que ver, porque en el expediente no costa nada al respecto esta modificación, con el siguiente paso que se pretende dar de financiamiento de las relaciones laborales con el personal interino de esta administración. Sí, reza en el expediente que esta propuesta lo que busca es adaptar la estructura organizativa municipal a la problemática real de la gestión diaria y así como definir para el directorio común la relación actualizada de los órganos y oficinas municipales. Esto es lo que hemos deducido de las conclusiones de los informes. Y como comenta el compañero Artemi, es decir, la organización interna de cada área de gobierno pues corresponde a la potestad del grupo de gobierno. Y bueno, es a su criterio la de mejorar el funcionamiento de la administración local. Nosotros no nos vamos a poner, pero sí que en nuestro sentido va a ser también la extensión. Vale. En referencia a este asunto, nada tiene que ver, Artemi, con lo que usted ha dicho. Es decir, nada tiene que ver una cosa con la otra, sino adaptarnos precisamente a ese directorio. De hecho, hemos trabajado desde el área de informática, presidencia y desde la secretaría aquí presente. De hecho, es un expediente elaborado por el propio secretario. Y lo único que hemos hecho es seguir ordenando internamente la casa. ¿Por qué? Porque creemos que esta administración está creciendo en otros servicios y necesitamos llevar a cabo los jefes de negociado, los jefes de sección. Es decir, contextualizar mucho más lo que era una organización del siglo XX pasar al siglo XXI. Básicamente, no sé qué el secretario quiera añadir algo más, pero básicamente es eso. Y adaptarnos también a ejemplos de otras administraciones que hemos cogido como testigos en la organización administrativa de aquí. Pero nada más, no tienen mucha más enjundia que adaptarnos y pasar de lo que era una organización del siglo XX al siglo XXI. Y más con el crecimiento que estamos teniendo en los diferentes departamentos y los diferentes servicios. No hay mucho más que añadir. Su segundo turno. Venga, pues vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? ¿Vale? Propuesta para aprobar inicialmente la modificación presupuestaria 12-2022. Leo la propuesta. Primero, aprobar inicialmente el expediente número 12-2022 de modificación del presupuesto general del ilustre Ayuntamiento de Mogán mediante transferencia de crédito entre partidas de gastos de diferente grupo de función con el siguiente detalle. Leo simplemente las partidas presupuestarias y las cantidades. Partida presupuestaria 133-227,99. Créditos totales consignados 631.386,77. Importe de la baja de crédito 115.000. De la partida 163-227,00. De la partida 163-227,00. Créditos totales consignados 2.294.266,13. Importe de la baja de crédito 243.020,49. Total de importe de la baja de crédito 358.020,49. En cuanto a las altas de crédito, a la partida presupuestaria 920-216.00, el importe del alta de crédito son 98.000 euros. La 920-221-03 son 20.000 euros. A la 920-226.04 son 83.000 euros. A la 920-227.99 son 77.020,49 euros. A la 920-626.00, 25.000 euros. Y a la 920-641.00, 55.000 euros. Total de alta de crédito 358.020,49 euros. Segundo, exponer al público el acuerdo de aprobación inicial, mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de anuncios municipal, por un plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen convenientes ante el Pleno. En el caso de que no se presentaran reclamaciones durante el periodo de exposición pública, se considerará definitivamente aprobado el expediente número 12-2022 de modificación de créditos por transferencia entre partidas de gastos de diferente grupo de función, entrando en vigor una vez cumplido lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Como portavoz del PSOE de Mogán, he sido muy crítico con la gestión económica realizada por este grupo de gobierno, con esta mayoría absoluta de SIUCA en esta legislatura, especialmente en aquellos casos en los que se traían a este Pleno modificaciones presupuestarias que pretendían utilizar el remanente de tesorería para sufragar gastos estructurales de la Administración. He sido muy crítico, he advertido en varias ocasiones que eso pudiera dar lugar a un perjuicio, a un empeoramiento de la salud financiera del Ayuntamiento y en esa línea me he manifestado en este Pleno. En esta ocasión se trae también una modificación presupuestaria, pero en este caso lo que se trata es de reajustar o traspasar partidas del presupuesto que se aprobó inicialmente en el mes de diciembre a otras partidas de gastos que ahora se han dado cuenta de que son necesarias. Esto dicta totalmente o dicta totalmente de lo primero que exponía. Se trata, yo creo que un ejercicio habitual de la Administración choca o es llamativo que sea simplemente cuatro meses, apenas cuatro meses después de la aprobación del presupuesto municipal cuando se hayan dado cuenta de que hay que hacer frente a gastos tan necesarios como los del mantenimiento del software del Ayuntamiento. No nos extraña o no nos causa sorpresa que tengan que incrementar de los 358.000 euros que traen para esta modificación, que tengan que dotar prácticamente 157.000 euros más para procedimientos judiciales, pago de sentencias y defensa jurídica. No nos sorprende, por desgracia, dada la experiencia en esta Administración. Pero una vez dicho esto, nosotros consideramos que este tipo de modificaciones presupuestarias son beneficiosas para la ejecución del presupuesto municipal. No comprometen recursos de remanente líquido de tesorería para gastos estructurales, porque lo que se hace es trasladar saldos de unas partidas a otras. Lo que sí se nos surge la duda técnica, no sé si el interventor nos puede dar luz para emitir un voto responsable al respecto, en relación a que se hace una baja del secretario en este caso, se trata de legislación en relación a la ejecución del presupuesto. Hay una baja de 115.000 euros en la encomienda del parking, en la encomienda como de gran gestión del parking del edificio de aparcamiento de Arguineguín. O sea, una baja de una partida que ya está comprometida, o desde el Partido Socialista pudiéramos entender que ya está comprometida porque se aprobó y se realizó la autorización en este propio pleno. Y no sé hasta qué punto, sin que se haga una modificación de esa encomienda que ya está aprobada por un importe inicial, podemos nosotros retraer esa cantidad de 115.000 euros de la propia partida. Es la duda que nos surge. Más allá de eso, una vez solventada, pues entiendo que nuestro voto, igual que en el punto anterior, se trata de una reorganización, en este caso, de la materia económica de la Administración local por parte del Grupo de Gobierno, y no nos opondremos, nuestro voto será el de la abstención. Sí, únicamente teniendo en cuenta que los informes de los respectivos técnicos acreditan que las diferentes transferencias de crédito no afectan a los servicios donde se producen esas bajas, pues no tenemos objeción al respecto. Y como en otras modificaciones presupuestarias, vamos a dejar también el criterio del Grupo de Gobierno, pues, esta decisión. Don Hernández. Traemos a este punto, pues, como han dicho, una modificación presupuestaria de algo más de 358.000 euros para atender diversos gastos de asesoría jurídica, que son imposibles de cuantificar cuando se hace el presupuesto inicial, porque no se sabe, no todos son sentencias, también hay gastos de asesoramiento y, bueno, asumieron una serie de gastos, que es imposible prever en el ejercicio primero. Una encomienda jurídica de recordación que se venía haciendo, que se viene haciendo por parte de la empresa municipal de gestión, pero que no se había regularizado, aprovechamos para hacer esta dotación. También aportamos para aplicaciones informáticas de seguridad, protección de datos, de mantenimiento de huevos, aplicaciones vitales para el funcionamiento de esta Administración. Y también dotamos, importante, 20.000 euros, preveyendo que son necesarios para finalizar el año en la partida del combustible, para asumir el alza de precios del incremento de combustible. Y estas partidas, pues, se retraen de otros gastos previstos inicialmente, que no van a ser utilizados en su totalidad. En respuesta, pues, al Partido Socialista, que han hecho un par de apreciaciones, me sorprende que las haga, porque si hubiesen venido del Partido Popular lo hubiese entendido mejor, quizás por la falta de experiencia, en este caso, del Partido Popular a nivel económico, pero no las entiendo del Partido Socialista, no las entiendo por parte del Partido Socialista si tiene un bagaje como concejal de Hacienda, en primer lugar. Si, es decir, achacarnos la falta de previsión en este tipo de gastos, como bien él sabe, quizás la ciudadanía evidentemente no tiene que saber, pues son cosas técnicas, pero estos gastos vienen inicialmente dotados de una bolsa de vinculación, se va tirando de esa bolsa de vinculación y después, pues, se tienen que detraer y se tienen que aportar, pues, como mediante modificaciones. No significa que no se previeran en su momento, sino que el curso del ejercicio, pues, va dictando esta forma de tener que buscar los créditos. Y, evidentemente, otra cosa que me querría aún más, que hable de que si se puede detraer de la encomienda a los 115.000 euros, evidentemente no se hubiesen podido detraer, porque no hubiese habido informes positivos, si ese crédito hubiese estado comprometido. El crédito comprometido inicialmente era para el total del ejercicio y al final del ejercicio, pues, se ha dilatado el comienzo de la encomienda y eso hace que haya un remanente que se pueda usar para estos créditos ahora. Pero no se toca la cantidad ya comprometida, evidentemente. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Don Ortega. Sí, hombre, yo sé que el Partido Popular, el Partido Socialista, hemos sido muy críticos con su gestión. Hombre, en relación a la gestión económica, dejaron 30 millones de euros en las arcas. Eso no es positivo, porque tendrían que haberlo ejecutado. Pero bueno, que decir que no tienen experiencia cuando se pegaron 12 años, cuando estuvieron 12 años en el gobierno de esta administración, hombre, experiencia por lo menos tienen. Otra cosa es que hayan sabido hacerlo bien o no. Dice que no entiende o que se sorprende de los planteamientos que hago. Hombre, yo no sé cuál es su sorpresa. Y sorpresa la mía cuando usted mismo acaba de decir que en estas modificaciones se dotan de partidas que son de vital necesidad para la administración. Si son de vital necesidad para la administración, debieran haber estado en el presupuesto inicial. Pero yo, más allá de esta crítica, también usted alega al funcionamiento técnico de la forma en la que se ejecuta el presupuesto. Dice que se tira de vinculación. Cuando se tira de vinculación de unas partidas para sufragar unos gastos que no estaban previstos o que el grupo de gobierno no había previsto en el presupuesto, eso tiene un nombre. O sea, ustedes unos gastos que tienen que hacer y no los habían previsto cuando acaban de decir. Lo ha dicho usted, no lo he dicho yo. Que son de vital importancia para el funcionamiento de la administración. Hombre, yo creo que redunda un poco más en la crítica que yo hago periódicamente de la gestión económica de esta administración. Más allá de eso, decir que no tiene por qué sorprendirse, señor concejal de Hacienda. Mi crítica no va más allá de lo que… de las funciones que tengo encomendadas como portavoz en la oposición. Y he dicho que no me voy a oponer. O sea, ya ustedes con lo que hagan, siempre velando por la salud financiera de esta administración. Pero no me voy a poner a esta modificación presupuestaria porque está dentro de su capacidad organizativa que, con la experiencia que tengan, el Partido Popular tuvo 12 años. Ustedes, al frente de la Consejería de Hacienda, llevan tres prácticamente. Esperemos que, por el bienestar de la ciudadanía de Mogán, esa gestión no sea tan drástica como yo he venido criticando en este Salón Plenario. Muchas gracias, don May. Sí, únicamente por alusiones al compañero Ernesto. Bueno, si usted cree que una mala gestión económica es haber dejado unas arcas totalmente saneadas con aproximadamente 40 millones de euros terremanentes, que a día de hoy, si no creo mal, están en torno a unos 7 millones. Y seguramente usted me replicará de que no acometimos el gasto de esos millones. También ya le contesto de antemano que, por las medidas restrictivas del Gobierno de España, a consecuencia de la crisis, sabe usted que no pudimos hacer uso y disponer de esos millones como ustedes han podido hacer en estas dos legislaturas. Pues yo creo que vamos que se equivoca fregantemente con su afirmación y que no venía a cuento. Respecto al asunto, mantenemos nuestro sentido del voto, que va a ser la abstención. Señásele únicamente a lo que usted tiene que señir. A ver, cuando me refería a que podía haber entendido el Partido Popular, me refería a que en la experiencia de gestión, el portavoz del Partido Popular no tenía experiencia en la gestión económica propia. Y sí el compañero Artemis, porque había sido concejal de Hacienda. Más allá de eso, explicar que del remanente, evidentemente, el remanente que ustedes no utilizaron es porque no supieron utilizarlo. Porque nosotros teníamos las mismas normas cuando entramos. Y con ese remanente se hizo el parque urbano de Puerto Rico, se hizo el saneamiento de Barquillo Andrés y se hizo otra serie de inversiones. Y que lo haya gastado en casi toda su totalidad también es porque hemos tenido que asumir paquetes que nos han dejado, como la sentencia del cementerio y otros tontos que están todavía caminando por ahí. Con respecto al señor Artemis, me refería. Yo entiendo que estemos ya en periodo preelectoral y que tenga que buscar argumentación para rebatir todos los puntos. Pero con su experiencia como concejal de Hacienda, no puede o no debería, pues se desacredita usted o me da miedo a mí pensar en manos de quien estábamos. Si usted no maneja estos términos que estamos hablando, son términos técnicos, como la vinculación entre partidas o que la encomienda estuviese ya retenido del gasto y nosotros estuviésemos cogiendo el crédito para otro menester. Pero, en fin, lo dejamos ahí. Evidentemente, lo encorce todo en un periodo electoral y que hay más nervios a lo mejor de los habituales. Muchas gracias. De todas maneras, traeremos cuantas modificaciones, don Artemis, sean necesarias, sobre todo para gastos estructurales. Porque, como bien sabe, la situación que estamos viviendo de inflación nos está afectando a todas las administraciones públicas, a todos los ciudadanos de España, a todos los ciudadanos europeos. Y donde iniciamos, por ejemplo, no nos extrañaría nada que un el condesa nos ponga sobre la mesa una modificación de contrato al alza con los precios. Y esos son gastos estructurales que habría que revisar. Entonces, igual que lo del PASO y, bueno, lo que ya todos conocemos, ¿vale? Entonces, bueno, la situación es la que es y tendremos que asumirla con los recursos que tenemos. Venga, vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? Simplemente, antes de la votación, si me permite. En la cuestión que planteaba, simplemente, si esos 115.000 euros, como hemos dicho, ya están comprometidos en una encomienda, se ha aprobado una encomienda y la propia empresa municipal ha aceptado una encomienda o no, con una valoración determinada. La duda que se me surgía es si no tiene la propia organismo competente, en este caso, tanto el Pleno del Ayuntamiento como la Junta de Accionistas, Junta General, de la encomienda de modificar esa encomienda para poder liberar estos 115.000 euros. Era la duda que se me planteaba, siguiendo un poco al hilo de lo que decía el concejal de Hacienda de cuál es el procedimiento de ejecución del presupuesto. A ver, la encomienda, la partida del presupuesto de encomienda era alrededor de 400 y pico mil euros inicialmente. La encomienda se aprobó por unos 200 y pico mil euros. Entonces, ¿por qué se produce esto? Porque la encomienda se presupuestó para el año del ejercicio completo y, transcurrido la parte del año que llevamos, pues no se ha comenzado a ejecutar. Entonces, desde los 200 y pico mil euros que tienen compendado la empresa municipal, hasta la partida prevista inicialmente de 400 y pico mil euros, es la parte donde hemos detraído para dotar este crédito, para poder retirar ese crédito y dotarlo en las partidas que señalábamos. Muy bien, venga, vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Continuamos. Propuesta para incluir en orden del día la moción relativa a la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de cruzvalía. Esto es lo que habíamos hablado. ¿Don Michael? Sí, proponemos, una vez más, pues retirarla. Seguimos. Propuesta para incluir en orden del día la moción relativa a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de utilización privativa o el aprovechamiento especial de dominio público local en lo relativo a las tasas de bares, restaurantes o establecimientos similares. ¿Don Michael? Sí, paso directamente a la exposición de motivo. Desde el 1 de abril vuelve a estar operativo el pago de la tasa por la que el Ayuntamiento de Mogán había mantenido en suspenso el abono de las mismas desde el inicio de la pandemia para aliviar los efectos de la crisis al sector de la hostelería y la restauración que han visto afectada su actividad en los últimos dos años. Cabe recordar que el incremento de esta tasa fue aprobado con carácter provisional el 28 de febrero de 2020, justo antes del comienzo de la pandemia y en un contexto económico que dista mucho del actual. Sin embargo, tras el levantamiento de la suspensión del cobro de la tasa es ahora cuando se van a aplicar estos incrementos. La modificación que se llevó a cabo era recogida en el artículo 6, tarifas y cuotas tributarias, en el que se fijaban un incremento de las tasas regulados en el apartado 4, como que voy a evitar volver a reproducir esta en la moción. En el caso, en resumen, en el caso de bares, restaurantes y cafeterías, pues el incremento por la instalación de terrazas y ocupación de la vía equivale aproximadamente a un 15% más de lo que pagaban antes del comienzo de la pandemia. Por todo ello, el Partido Popular entiende que una vez ha comenzado a recuperarse y normalizarse la actividad de la hostelería y la restauración, se hace necesario volver a implementar el pago de tasas. Sin embargo, entendemos que no procede de aplicar una subida de tasa justo cuando este colectivo comienza a levantar la cabeza tras dos años de pérdidas en su actividad. Por todo ello, elevamos al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Un único punto que se inicie tan pronto sea posible una nueva modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local en lo relativo a las terrazas de bares, restaurantes o establecimientos similares, con el objetivo de valorar nuevamente la aplicación de las tarifas vigentes antes del comienzo de la pandemia. Es decir, que al menos durante un tiempo prudencial no se aplique ese incremento del 15%. Como saben, bueno, ya en la moción quedó acreditada. El Partido Popular presentó alegaciones a este incremento de tasas allá por 2020 y en aquel entonces, pues recuerdo que el criterio para desestimar las mismas no era otro que el criterio político. Avertimos que esta situación se iba a dar, es decir, que justo después de levantar el suspenso de estas tasas, pues los contribuyentes se iban a encontrar con un aumento del 15% en este caso que nos ocupa por la instalación de terrazas. También recuerdo que por parte del grupo de gobierno, pues nos emplazaban a tener este debate cuándo se levantara esta suspensión y es ahora, entendemos, cuando toca hacerlo. Hay municipios en Canarias que han extendido esta suspensión durante todo el año 2022. Sin embargo, desde el Partido Popular de Mogán sí que entendemos que con la normalización de la actividad sí procede reanudar lo que es el cobro de la tasa. Evidentemente sería renunciar a unos ingresos necesarios para seguir manteniendo, entre otros, los servicios públicos de este municipio. Ahora bien, entendemos que el Ayuntamiento de Mogán no debe en este momento aplicar ese incremento porque estamos en un contexto en el que el sector hostelero está sufriendo de manera directa en sus cuentas de resultados la subida de precios de las energías y de las materias primas, sin ir más lejos. Tras dos años de pandemia, con la grave crisis que ha ocasionado en las empresas, entendemos que no tienen pulmón para poder asumir constantes incrementos en sus estrechos márgenes. Esta escalada constante de precios supone un importante lastre para la recuperación y desde la Administración local entendemos que no podemos contribuir a agravar más esta situación. Y por tanto, este es el objeto de esta moción. Muy bien. Desde el Partido Socialista, el momento en que se produjeron las modificaciones de las ordenanzas fiscales que implicaron el incremento que ha detallado el compañero del Partido Popular en su intervención. Aprovecho y digo que la intervención que voy a hacer es para las dos mociones que presenta el Partido Popular porque son de idénticas características. Como he dicho, el Partido Socialista en aquel momento manifestábamos nuestro rechazo a este incremento que se hacía en las tasas tanto de utilización apropiativa del dominio público para restaurantes, terrazas, bares y establecimientos similares, como la tasa de mercadillos municipales y zonas comunes en centros comerciales. Ya en ese momento decíamos que esta subida se debía a la mala gestión que estaban haciendo, mala gestión económica que estaban haciendo la nueva mayoría absoluta de CIUCA 2020. No sé si ahí también me va a decir que como es un año antes de las elecciones estaban en periodo electoral, señor concejal de Hacienda, todo lo contrario. Mi posicionamiento ha sido constante durante todas las legislaturas. Y ya en ese momento planteaba que considerábamos que no, no era conveniente ese incremento de las tasas cuando estábamos en las puertas de un hito que revolucionó o afectó también al sector turístico como fue en aquel momento la quiebra del turoprador Thomas Cook. Pero aún así el grupo de gobierno decidió aplicar este incremento que por los efectos de la pandemia se han venido dejando sin efecto paulatinamente con el apoyo del Partido Socialista y ahora es cuando empezarían a aplicarse. Por todo ello, para ser coherente con lo que dijimos ya en el momento que se aprobó la ordenanza, la modificación de la ordenanza fiscal del Partido Socialista, vamos a apoyar esta moción que plantea el Partido Popular, cuyo objetivo es el de volver a los precios, a las tasas de estos dos colectivos anteriores a la modificación que hizo el CIUCA en el momento en que se quedó solo en el Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Mogán. Muy bien, don Ernesto. A ver, aclarar un par de aspectos. Es decir, esta actualización de tasas no es de las tasas de 2019. Estas tasas provenían de mucho antes. Es decir, era una actualización de incluso 2014, 2012, 2008. Estoy hablando un poco de las dos propuestas. Es decir, que cuando se asumió ese tipo de tasas era una actualización que procedía por el tiempo que había pasado y si lo comparamos con el resto de cargas, de tasas que tenemos, pues era evidentemente necesaria. El tiempo prudencial, vamos a ver, esta corporación, este grupo de Gobierno ha bonificado durante los dos años de pandemia, ha dejado de cobrar estas tasas. La actividad se reanudó en octubre de 2020. El último trimestre de 2020, a pesar de tener actividad, se suprimió esta tasa y se bonificó en su totalidad por la incertidumbre económica que existía. De cara a 2021, estando ya la actividad, como decíamos, desde octubre, pues optamos por hacer este trimestre, bonificar este trimestre. ¿Qué significa esto? Pues que hemos bonificado este ejercicio en un 25%. El primer trimestre no han pagado tasas. Ahora se tienen que abonar a partir del 1 de abril, los tres trimestres siguientes. Es decir, que hemos ya bonificado un 25%. Es decir, que hemos tenido, creemos nosotros, la sensibilidad suficiente de cara a este colectivo para reanudar la actividad. Ir más allá, entiendo que políticamente pueda ser interesante esa propuesta, pero ir más allá, yo pensaría en dos aspectos. Una, comparar esta bonificación que ustedes pretenden con el resto de ciudadanos. Es decir, yo me pongo a pensar, digo, ¿y por qué si mi vado no tiene bonificación y tiene bonificación si ya está la actividad normalizada, como se demuestra desde el principio de año, y ya han tenido un 25%? Es decir, que a lo mejor deberíamos tener entonces ese criterio para todas las tasas y todos los impuestos. Y eso es inviable. Mire, en este pleno hemos traído, en la modificación presupuestaria del punto anterior, hemos traído, entre otras cosas, pues un aumento de partida para asumir los gastos de combustible. Veremos qué pasa con el suministro eléctrico, que tenemos un contrato ahí que hay que interpretar. Tenemos sobre la mesa, porque ya ha habido conversaciones y hay incluso decretos, normas aprobadas por el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias de revisiones de precios para las obras. Entonces, cuando decimos, hacemos una propuesta para reducir tasas, deberíamos decir de dónde la detraemos. Es decir, porque seguimos, que ya hemos, como decíamos, hemos aportado ese 25% anual. ¿De dónde asumimos nosotros ese incremento que también vamos a tener? Porque la situación también va a afectar a la Administración pública. Pero sobre todo esto, ¿no? Es decir, recalcar que hemos asumido el 75% y que creemos que, en este caso, no procede la moción. Don Artemi. No, Michael es al final. No, reiterarme la primera intervención. El concejal de Hacienda intenta equipararla al resto de los gastos que hay en la Administración. En este caso estamos hablando de dos expedientes en concretos, en los cuales, hablo en nombre del Partido Socialista, nos opusimos a esa subida con anterioridad a la pandemia. Y lo que mantenemos es que consideramos, siguiendo el hilo de lo que manifestó también, o se manifestó en ese pleno de aprobación inicial de esta modificación de las ordenanzas, en las que decían que no iba a suponer mucho importe este cambio, reiterar también en lo planteado. O sea, ya intentar vincular esta decisión a toda la salud, a toda la estructura de gastos de la Administración, yo creo que es un poco sesgado cuando lo que estamos hablando son de dos medidas concretas en las que nosotros, por lo menos desde el Partido Socialista, nos hemos opuesto desde el primer momento. Bueno, eso de sesgado, Artemi, eso nos supone al Ayuntamiento medio millón de euros al año en el cobro de tasas de dominio público y mercadillo. La situación ya está normalizada. Si bien es cierto que han dicho en su intervención que hay ayuntamientos que han prolongado la exención de las tasas, pero hay otros que también están ya cobrando las tasas. Cuidado, que también hay que decirlo todo. Es decir, la situación, y es más, en un año preelectoral nos encantaría hacer eso también, porque al final, quieras o no, aquí estamos por lo que estamos. Pero no puede ser, no puede ser porque la situación ya está normalizada. Los empresarios del municipio están trabajando bien. La temporada de Semana Santa ha venido muy bien. Las previsiones para el verano muy buenas y para el invierno, independientemente de la crisis de Ucrania. Sería injusto seguir haciendo una exención en el tema este de las tasas a los que realmente ya le están yendo bien. Y sobre todo porque nos encontramos con una situación de inflación desbocada que nos está afectando a todo el mundo, incluso a las administraciones públicas. Por ejemplo, hoy estaba escuchando al compañero alcalde que estaba en la calle, el compañero alcalde Facundo, alcalde de Aruca y presidente de la Mancomunidad del Norte, y ya han saltado todas las alarmas como representante de la Mancomunidad del Norte en relación, que lo componen diez ayuntamientos, diciendo que muchos alcaldes se están planteando paralizar las obras por los incrementos. Entonces, oye, si encima a eso le añadimos que dejamos de cobrar las tasas, pues diga usted entonces qué hacemos con las obras. Porque ya, por ejemplo, el presidente de la Mancomunidad del Norte estaba diciendo que las obras empezadas las iban a paralizar porque no había manera de suplir el incremento de costa, que no estamos hablando de un 10 ni un 20, estamos hablando incluso de un 30 o un 40% de la obra. Entonces, yo creo que hay que ser realistas en el sentido de que la situación es la que, y todos tenemos que seguir haciendo un esfuerzo privados y públicos para intentar encaminar la situación de la inflación en este país. Aparte del Gobierno de España, qué bueno que nos callamos, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista no podemos apoyar la moción, ni esta ni la que viene. Además, se les ha dicho, en el queso de Mercadillo se intervendrá, pero el análisis que ha hecho el compañero Ernesto. El esfuerzo ya no lo podemos seguir haciendo y sobre todo porque la situación ya está normalizada. Es decir, no hay una causa para decir que, bueno, que venga, vamos a hacer un sobreesfuerzo más. Es que no la hay. La situación está normalizada. Vemos las calles del municipio, vemos la situación unas semanas mejor y otra peor, pero en general las previsiones actuales y las futuras son muy buenas, afortunadamente, para Canarias. Conclusión, señor Michael Isierra. Sí, señora alcaldesa. Yo creo que me ha quedado manifestamente patente que el sector de la hostelería ha sido, si no el más, uno de los sectores más castigados durante esta crisis que hemos padecido. No hablamos en ningún momento de que no se cobren las tasas. Efectivamente, este ayuntamiento ya ha hecho un esfuerzo en prorrogar y traer a pleno esas esas suspensiones paulatinas. Pero, oiga, lo que entiendo que no debemos hacerles es incrementarle las tasas en un 15%. Yo entiendo que este ayuntamiento está en condiciones de asumir que no se produzca ese incremento del 15% por la instalación de terrazas a bares, restaurantes y cafeterías. Yo les pido una vez más que consideren esta propuesta, que lo que, al fin y al cabo, en esa propuesta de acuerdo sugiere, es que se valore de nuevo pues esa conveniencia de no incrementarla, no de no cobrarla. Yo creo que en mi primer turno aclaré que es necesario recaudar para poder garantizar los servicios públicos a los ciudadanos de este municipio. Pero, oiga, aplicarle a este colectivo estos incrementos no los vemos procedentes. Reconocemos, como bien ha dicho el compañero Ernesto, que estas tasas no se habían alterado en los últimos años. Por ello, además, con el propósito de que saliera adelante, la propuesta, decíamos que una vez que transcurra un tiempo prudencial, que nos permita lo que es analizar la coyuntura económica que se va a suceder en los próximos meses, pues, oiga, que se vuelva a realizar una actualización de esta ordenanza y si procede a aplicar ese incremento, que se aplique. Esa es la propuesta del Partido Popular de Mogán, no es otra. Muy bien. Entonces, sometemos a votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿En contra? ¿Abstención? Venga, seguimos con el siguiente punto del orden del día. Sí. Desde el 1 de abril vuelve también a estar operativo el pago de la tasa por la que el Ayuntamiento de Mogán había mantenido en suspenso, el abono de las mismas desde el inicio de la pandemia para aliviar los efectos de la crisis al sector de los mercaderes ambulantes que vieron suspendida su actividad hasta octubre del año 2021. Cabe recordar que el incremento de estas tasas fue aprobado inicialmente en el pleno del 28, también de febrero de 2020, justo antes, también del comienzo de la pandemia y en un contexto económico que dista mucho también del actual. Sin embargo, tras el levantamiento de la suspensión del cobro de tasas es ahora cuando se van a aplicar estos incrementos. Esa modificación en este caso que se llevó a cabo era recogida en el artículo 7 y se fijaba un incremento de la tasa que pasó de 6,83 euros a 10 euros por cada puesto de venta módulo al día, lo que suponía un incremento de aproximadamente un 46%. En este caso también el Partido Popular entiende que una vez ha comenzado a recuperarse y normalizarse la actividad de los mercadillos, como he dicho desde octubre de 2021, se hace necesario volver a implementar el pago de las tasas. En eso estamos de acuerdo. Sin embargo, entendemos que no procede a aplicar una subida de tasas justo cuando este colectivo también comienza a trabajar. Por ello, nuestra propuesta era la siguiente. Se inicie tan pronto sea posible una nueva modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local mediante la instalación de puestos de venta en los mercadillos municipales y en las zonas comunes de los centros comerciales, con el objetivo de valorar nuevamente la aplicación de las tarifas vigentes antes del comienzo de la pandemia. Es decir, al menos durante un tiempo prudencial volver a fijar en 6,83 euros la tasa por cada puesto de venta módulo día. Y brevemente, estamos ante un caso similar al que hemos debatido anteriormente. Una ordenanza fiscal, en este caso por la instalación de puestos en los mercadillos, que se incrementa en un 46% y es ahora tras el levantamiento de la suspensión cuando se aplica. Modificación por la que también el Partido Popular de Mogán en aquel entonces, en 2020, presentó alegaciones. Todos lo recordarán. Aquí hay que partir de la base que si bien en el caso de las terrazas han podido ir trabajando con mayor o menor actividad en esta pandemia, el caso de los mercadores es mucho más sangrante. Desde el comienzo de la pandemia en marzo de 2020 hasta octubre de 2021 no pudieron ejercer actividad alguna. Por ello, más si cabe, yo les insto a reflexionar y valorar que este sector, que también genera riqueza en nuestro municipio, porque no hay que olvidar que, como es el caso del sector del TASI, trabaja de los mercaderes, necesita levantar la cabeza tras casi dos años de actividad. Y, bueno, yo lo que les planteo es que una vez se produzca esa estabilización económica que todos esperamos, estaremos también en condiciones de revisar esta tasa. Entendemos que antes no procede. Sí, desde el Partido Socialista reiteramos la exposición hecha en el punto anterior, matizar también, que cuando la alcaldesa hablaba de medio millón de euros, nosotros también nos referimos a lo mismo que ha matizado el portavoz del Partido Popular, de que no esperamos que se vuelva a prorrogar la exención, sino que se vuelvan a aplicar las tarifas anteriores. Entiendo que, si fuera así, no sería tanta la cantidad que se deja de cobrar. Por lo demás, reiterar nuestro posicionamiento de apoyo a esta moción que plantean desde el Grupo Popular. Muy bien. Bueno, indicar, independientemente de lo que quiera matizar el compañero Mensei sobre las gestiones realizadas en este sentido, los números. Quizás no los dije en la intervención anterior. Desde octubre de 2021, como bien decía el Partido Popular, se viene realizando ya actividad. La exención en estos seis meses ha sido del 100%, 180.000 euros por trimestre. Es decir, ya en este ejercicio 2022 ya han tenido 180.000 euros de bonificación, aproximadamente, que significa el 25% de bonificación sobre la tasa que debían haber pagado inicialmente. Ya tienen una bonificación del 25%. No entendemos por qué tenemos que subir una bonificación, en este caso a este colectivo, que ya la entendíamos como necesaria, este 25%, y no hacer comparación… Es decir, y no atender al resto de tasas, como decía en mi primera intervención. Recalcarlo, ¿no? 25% de bonificación ya en este ejercicio 2022. Señor Ernesto, es que los mercaderes han paralizado su actividad. No tiene otro sentido. Es un sector que ha paralizado su actividad y que no ha trabajado y que no ha tenido ingresos hasta octubre de 2021. Por eso nos centramos en este colectivo y en el colectivo de la hostelería, porque también Atrancas y Abarrancas ha abierto y ha cerrado y ha podido trabajar de una manera o de otra a lo largo de estos meses de la pandemia. Por eso no hemos entrado en estos dos colectivos y no hemos ampliado a todas las tasas municipales e impuestos municipales que cobra este ayuntamiento. A mí me gustaría saber si han valorado la cantidad que deja de ingresar el ayuntamiento de Mogán por no aplicar estos incrementos en estas dos tasas. Y me gustaría que me dieran si este ayuntamiento no está en condiciones económicas de afrontar este esfuerzo, este último esfuerzo hasta que la situación económica permita, ya digo, permita volver a actualizar esta tasa que entendemos que no se actualiza, no recuerdo el año, pero hace ya bastantes años que no se actualiza y que efectivamente hay que llevarla a una actualización como el resto de municipios de Canarias. Ese fue el debate que tuvimos en aquel momento. El Partido Popular, vuelvo y reincido, entiende que hay que comenzar a cobrar las tasas. Esto lo entendemos perfectamente. Lo que no entendemos es que el ayuntamiento no haga un pequeño esfuerzo para no aplicar estos incrementos que se aprobaron en aquel momento y que en esta mesa del Pleno acordamos debatir tal día como hoy, una vez que se levantara esta suspensión de las tasas. Y que incluso recuerdo que la señora alcaldesa dijo, bueno, ya lo vamos a debatir, recordará usted. Es decir, la situación económica actual yo creo que lejos de mejorar ha empeorado, como ya decía antes, por todos los gastos que ha cocinado la guerra de Ucrania, la subida de los combustibles, el encarecimiento de las materias primas, etcétera. Yo creo que son dos propuestas que, bueno, que este ayuntamiento puede asumir perfectamente. Es que lo has dicho, compañero Michael, la guerra de Ucrania, el incremento de las materias primas, es que nosotros estamos afectados. Más, que me ha tendido el guante para decírselo ahora, una sentencia de la familia de los Sánchez del horno, que nos muestra, un millón y medio de euros, un millón y medio de euros. Seguimos haciendo caja. Liquidación de residuos sólidos, tampoco nuestra, de CASEUR, ¿vale? Donde hay tres pleitos de mediación, no generados por nosotros, sino por ustedes cuando eran gobiernos, tres con tres millones de euros. Hay que seguir, sume. Cuarenta mil euros de la luz de los caideros que le tuvimos que pagar de hace más de una década. Y, como lo he dicho, el incremento de la obra pública, entre ellos, y lo vamos a decir aquí, ayer nos vino a ver precisamente el adjudicatario del centro polivalente de Arguineguín, donde nos pone una serie de números, un incremento, alrededor de trescientos mil euros. ¿Paramos la obra del centro polivalente? ¿Cómo hacemos frente a este millón y medio de euros de la familia de los Sánchez? Los tres con tres millones de euros que nos vienen en la liquidación de residuos sólidos, las expropiaciones de los candelarios que ayer se fue a la Junta de Gobierno local para iniciar el expediente de la solicitud de un préstamo, precisamente un expediente no nuestro. Es decir, todo lo que le he dicho no ha sido nuestro. Y nos sigue pidiendo un esfuerzo. ¿Qué esfuerzo que tenemos que hacer para llevar a cabo todo esto? Porque son sentencias judiciales y nos pide un esfuerzo. El esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos. La situación ya está normalizada. Y un esfuerzo que le vamos a tener que seguir pidiendo a los moganeros durante más de veinte años o más de veinticinco años con el pago de esos créditos, de ese crédito que tenemos que pedir, ese préstamo que tenemos que pedir, precisamente para seguir cumplir con la justicia y cumplir con estas familias en los expedientes de expropiación o de otras o de otras causas, precisamente no generadas por este grupo de gobierno. Sí. Continúe, señor Michael, para que cierre. Simplemente lamentamos que no podamos llegar a un acuerdo en este sentido y manifestamos nuestra posición. Y el sentido del voto, por supuesto, va a ser a favor de las dos mociones. Pero que también sepa esto, es decir, haga números, que ya aquí van seis millones, vamos, veintipico millones de euros. En fin, venga, vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Seguimos. Propuesta para incluir en el orden del día la moción sobre el acceso a la propiedad de la vivienda pública en Canarias. Buenos días. La primera ley de vivienda de Canarias, la ley 11 barra 1989, que surgió como texto alternativo a la ley de vivienda por iniciativa popular, la primera ley que se presenta por iniciativa popular en el Estado español, impulsada y presentada por el movimiento popular de la vivienda en aquella época, recogía en su disposición adicional segunda lo siguiente. El Gobierno de Canarias favorecerá el acceso a la propiedad de la vivienda de titularidad de la comunidad autónoma a sus adjudicatarios. Los importes acumulados por el pago de rentas de alquiler se deducirán del precio de la vivienda al concertar el posible acceso a la propiedad. En base a esa disposición adicional, se aprobaron por el Gobierno de Canarias los decretos 34 barra 1995 de 24 de febrero, por el que se subvenciona la adquisición de determinadas viviendas de protección oficial de titularidad de la comunidad autónoma de Canarias iniciadas antes del año 1976 y el decreto 12 barra 1996 de 26 de enero, por el que se subvenciona la adquisición de aquellas viviendas iniciadas con posterioridad al 26 de enero del 79. Ambos decretos posibilitaron que miles de familias canarias accedieran a la propiedad de la vivienda adjudicada a precios asequibles y con plazo de amortización del precio aplazado adaptado a sus situaciones económicas. Posteriormente, se aprueba el decreto 114 barra 1999 de 25 de mayo con el objeto de subvencionar la adquisición por sus adjudicatarios de las viviendas acogidas a los planes canarios de vivienda 1 y 2 que fueron adjudicadas en régimen de alquiler. Para el reconocimiento de la subvención y la adjudicación en propiedad, se emitiría una orden departamental de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas una vez sufragados los créditos hipotecarios que grababan a las diferentes promociones y sobrepasado el periodo de vinculación al arrendamiento. Condicionante que para las pertenecientes al segundo plan se derivan de la regulación establecida por el Real Decreto 1932 barra 1991 para la obtención de financiación cualificada con cargo al plan estatal del 92 hasta el 95 en el que se establecía un mínimo de 15 años de arrendamiento y 20 de amortización del crédito. La mayoría de estas viviendas fueron entregadas entre los años 1997 y 1998 y es a partir del 2015 cuando se producen reuniones entre el Gobierno de Canarias y los posibles beneficiarios a fin de ir solucionando las dificultades que entrañaban la aplicación del decreto de referencia. Fundamentalmente, las viviendas de titularidad de Visocán, dado que formaban parte de su patrimonio y tanto la ley 11 barra 89, como el mencionado decreto, hacen referencia a las viviendas de titularidad de la comunidad autónoma. Durante esta etapa y hasta el año 2019, el Ayuntamiento de La Laguna tuvo un especial protagonismo en este proceso, impulsando la creación de una comisión de seguimiento con varias reuniones. En una de ellas se aportó un dictamen jurídico que interpretaba que las viviendas de Visocán, calificadas en régimen especial de alquiler y pertenecientes al segundo plan de viviendas, eran de la comunidad autónoma y susceptibles de ser anajenadas a sus arrendatarios en condiciones equivalentes al acceso diferido. Este criterio sería de aplicación a las viviendas con la misma calificación pertenecientes al tercer plan de viviendas del año 96-99, unas mil viviendas, y a las 1960 del plan 2002-2005 promovidas por Visocán, que sumadas a las de titularidad del Instituto Canario de la Vivienda estarían en disposición de ser transmitidas en propiedad por su adjudicatario. Esta previsión de facilitar el acceso a la propiedad ha estado contemplada de forma clara en la legislación autonómica hasta la entrada en vigor del Decreto Ley 24-2020, de 23 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes en los ámbitos de vivienda, transportes y puertos de titularidad de la comunidad autónoma canaria, cuya disposición final primera modifica, entre otros, el apartado 5 del artículo 48 de la ley 2-2030, 2003, disculpen, de 30 de enero de viviendas de Canarias. Una modificación que dificulta pero no imposibilita lo que la normativa venía facilitando desde la entrada en vigor de la ley 11 del 89 relativa al acceso a la propiedad de las viviendas del parque público. Por otro lado, hay que señalar que se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley por el derecho a la vivienda, en la que hay una clara injerencia en las competencias de las comunidades autónomas y contraviene lo estipulado por la legislación canaria en materia de vivienda en cuanto al destino de las viviendas del parque público y acceso a las mismas, imposibilitando de aprobarse las aspiraciones de los adjudicatarios de vivienda en régimen de alquiler de la comunidad autónoma a acceder a la propiedad de la misma. Por todo ello, se propone al Pleno 1. manifestar el rechazo del Pleno del Ayuntamiento de Mogán de aquellos artículos del proyecto de ley por el derecho a la vivienda en tramitación que imposibilitan, invadiendo las competencias de la comunidad autónoma canaria, el acceso a la propiedad de sus adjudicatarios de las viviendas calificadas en régimen especial de adquirir de promoción pública. 2. Solicitar a los grupos parlamentarios que se hagan eco del pronunciamiento del Pleno y en trámite parlamentario corrijan o supriman aquellos artículos del proyecto de ley que contravengan los estipulados en la normativa canaria en materia de acceso a la propiedad de las viviendas de titularidad de la comunidad autónoma calificadas en régimen especial de alquiler y en modo de acceso a las viviendas del parque público. 3. Solicitar al Gobierno de Canarias que impulse el acceso a la propiedad de la vivienda pertenecientes al primer y segundo plan canaria de vivienda en concordancia con lo estipulado en el decreto 114 barra 99. Y punto número 4. Instar al Gobierno de Canarias a que inicie procedimiento para ofertar a los adjudicatarios de vivienda en régimen especial de alquiler de la titularidad de la comunidad autónoma acogidas al tercer plan del 96 y el 99 el acceso a la propiedad de las mismas en condiciones similares a las establecidas para las pertenecientes a planes anteriores. Acceso que podría hacerse efectivo una vez superado el periodo de 25 años de vinculación al arrendamiento. Bueno, lo que realmente queremos decir es que el Gobierno de España tiene que estar trabajando con el Gobierno de Canarias precisamente para no perjudicar a las personas que actualmente tienen un contrato de arrendamiento de viviendas de promoción pública de alquiler. Y les voy a poner un ejemplo. Las viviendas que están en la calle El Drago, contratos firmados en el año 91, contratos de alquiler. En el año 2003 hay un anexo al contrato donde dice que en base a lo establecido en el decreto 114 barra 99 de 25 de mayo por el que se fijan las condiciones de venta y se establece la subvención ya habla de la legitimidad y me disculpan para poder leerlo de la legitimidad de la acción a compra a las viviendas objeto de este contrato podrá ser adquirida en compraventa una vez que la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias dicte la correspondiente orden departamental. Nunca se produjo. Al contrario, en el 99 le dijeron a la gente presenten la solicitud para formalizar el contrato de arrendamiento. Aquí tengo un modelo. En el 2003 le dicen a la gente que vengan al Ayuntamiento de Mogán para formalizar el contrato de arrendamiento. Tampoco se hace. En el 2011 se le envió un comunicado a los propietarios de la vivienda que ya pueden optar a la escritura pública de propiedad entregando una serie de documentación y tampoco se hace. Lo que queremos decir es no podemos seguir dando esperanzas a la gente si realmente no tienen intención de darle en propiedad esas viviendas a las personas. Y lo que no se puede hacer es establecer un proyecto de ley que pudiera ocasionar la enajenación, en este caso, de la vivienda y que vuelvan a dárselo a otras personas. Porque estamos hablando de personas que llevan ahí. Pues yo tengo 33 años, por poner un ejemplo, llevo desde que tengo dos. Pues imagínense si ustedes ahora le dicen, por poner un ejemplo, a mis padres o cualquier otro de los vecinos que están ahí que tienen que irse de una vivienda por la cual fueron adjudicatarios porque cumplían unas condiciones, le dicen que van a ser propietarios de las mismas y nunca llega. Y ahora de repente le puedes decir, no, te puedes ir de la vivienda. Es lo que no queremos. Y un poco lo que se busca con esta moción es que se pongan de acuerdo a las administraciones y efectivamente hagan lo que comenzaron. Si lo iniciaron, lo culminan. Y lo que vayan a ejecutar como nueva vivienda, de alguna manera, pues entonces establezcan unas condiciones correctas que no permitan que determinadas personas ahora pudieran, es decir, tendrían que abandonar sus casas. No creo que sea lo mejor que se pueda hacer en este caso en España y mucho menos en la Comunidad Autónoma de Canarias. Es un poco lo que buscamos con esta moción. Muchas gracias. Muy bien, Tania. Don Artén. Sí. En relación a la moción, quiero empezar diciendo que el artículo 47 de la Constitución dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La realidad es que la única vía que tiene la Administración de que este derecho sea extensivo a la población con menos recursos es tener un parque de vivienda pública suficiente. Y eso, a día de hoy, no es así. Y no solo por la acción o omisión de los gobiernos de todos los colores políticos, aquí hay que ser autocrítica también, sino también en cuanto a la construcción de viviendas de protección oficial, que considero particularmente que tendría que haber sido mucha más de la que ha sido. Esto es así porque en periodos tan críticos como fue la crisis anterior, la de la burbuja inmobiliaria, hubo administraciones que vendieron grandes bolsas de prisos protegidos a fondos de inversión y entidades privadas. La Comunidad de Madrid, para poner un ejemplo, de Esperanza Aguirre, vendió en 2013 a un fondo buitre casi 3.000 pisos de protección oficial. En el día de hoy, SIUCA pretende hacer de ATI y presenta esta moción, que también ha presentado la Coalición Canaria o va a presentar en el Parlamento de Canarias, para confundir la opinión pública al más puro estilo de la oposición destructiva de Coalición Canaria. De un análisis de esta moción, solo he podido sacar en conclusión un ataque directo al proyecto de ley por el derecho de la vivienda que está tramitando el de Estado, que no busca más que garantizar que el parque de vivienda protegida de titularidad pública sea suficiente para dar respuesta a un derecho que es constitucional. Esta ley, que aún está en tramitación y que aún podrá ser modulada en aquellos aspectos que sea necesario, lo que pretende es blindar el parque de pisos protegidos y evitar el desmantelamiento de las viviendas de protección oficial, como el que hubo entre comunidades durante el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, de cara a futuras promociones. He de decir que después de la intervención de la concejala Tania en relación, o que nos ha traído más a la luz, cuáles son los objetivos persigue en este caso en el Ayuntamiento de Mogán en particular con esta moción, pues yo creo que dista totalmente de la propuesta de resolución que se trae a este pleno, porque en relación a las promociones que ya están en vigor y dando respuesta así al punto 3 de la propuesta de la moción, punto 3 ponía solicitar al gobierno de Canarias que impulse el acceso de la propiedad de la vivienda perteneciente al primer y segundo plan canario de vivienda en concordancia con lo estipulado en el decreto 114 barra 1999, que creo que es el ejemplo que ha puesto precisamente la compañera Tania, plan de viviendas que fueron anteriores al año 1996, periodo por cierto que quien estaba gobernando el gobierno de Canarias era el, coalición Canarias, pero como he dicho hay que hacer autocrítica y trabajar de la mano, como decía la compañera, para que todas las administraciones se pongan en la línea. Pues justamente en esa línea, la semana pasada creo que no hace mucho más, hace 15 días, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Viviendas del gobierno de Canarias ha manifestado que está ultimando el decreto que permitirá a más de 7.400 familias adjudicatarias de una vivienda de protección oficial acceder a la propiedad de esa vivienda que ahora mismo es de titularidad pública. O sea, el propio consejero Chano Frankis ha afirmado que este documento es totalmente compatible con el proyecto de ley por el derecho de la vivienda que se está tramitando actualmente en el Congreso y por tanto no impide la adquisición de las viviendas que se han cumplido o que ya han cumplido los 30 años calificadas como de protección oficial. De la moción que presentan, estoy de acuerdo justamente en esta petición que ustedes hacen, el punto 3, en el que justamente lo que están ahondando es lo que ya ha manifestado el gobierno de Canarias que está haciendo. Lo que no estoy de acuerdo son los otros tres puntos que se traen a esta moción, en los que prácticamente, o lo que se entiende de los mismos que lo que se está haciendo es poner palos en las ruedas a esta ley de vivienda que se está tramitando actualmente en el Estado de la Nación. Porque yo lo que quiero, lo que debe de quedar claro es que el objetivo de este plan de vivienda no es quitarle la vivienda a los que ahora mismo la tienen en régimen de alquiler si siguen cumpliendo los requisitos para lo mismo. Lo que quiere evitar precisamente es lo que ha manifestado en la intervención de que esas viviendas se vendan y se enajenen libremente y mantener un parque público de vivienda para que el Estado pueda seguir dando cumplimiento a lo que dice el artículo 47 de la Constitución. Por lo tanto, y en base a esta exposición desde el Partido Socialista de Mogán, planteamos una transaccional que suprima los puntos de acuerdo 1, 2 y 4, toda vez que esos tres puntos de acuerdo lo que hacen es boicotear o intentar boicotear esta ley de vivienda, o entendemos que lo que hacen es justamente intentar boicotear esta ley de vivienda y no tendríamos inconvenientes en apoyarla si lo que se solicita al gobierno de Canarias es que impulse el acceso a la propiedad de la vivienda perteneciente al primer y según Plan Canario de Vivienda en concordancia con lo que he manifestado en mi intervención. ¿Ya Tania, algo que añadir? No, simplemente al compañero. A ver, yo no entiendo que es un ataque a la ley. Lo que estamos diciendo aquí es que se pongan de acuerdo y no nos dejen fuera, en el sentido de las decisiones que se vayan a tomar y lo que efectivamente se vaya a escribir. Porque a veces lo que decimos no es lo que se escribe y lo que se aprueba a la hora de cuando damos el discurso político. Y eso es lo que queremos decir. Y no estamos haciendo un ataque a la ley, estamos diciendo que aquellos artículos que se vayan a tramitar y que imposibiliten las competencias de la comunidad autónoma de Canarias se valoren. Es decir, dice, manifestar el rechazo del Pleno a aquellos artículos del proyecto de ley por el derecho a la vivienda en tramitación que imposibiliten, invadiendo las competencias de la comunidad autónoma, el acceso a la propiedad de sus adjudicatarios. Es decir, que si existe, en este caso se imposibilite para que no suceda, que no puedan, en este caso, ser adjudicatarios. En el segundo, que se corrijan o se supriman esos artículos que también impidan, en este caso, acceder. Porque todavía no está todo escrito al 100%. Es lo que estamos diciendo. Estamos lanzando un mensaje previo a, tercero, que si estábamos de acuerdo, que era que el Gobierno de Canarias impulsara el acceso a la propiedad de la vivienda. Y el cuarto, que también estamos de acuerdo, que es instalar al Gobierno de Canarias que inicie el procedimiento para ofertar a los adjudicatarios de la vivienda. Es decir, no es un ataque, es un aviso a cuando se vayan a poner a escribir correctamente los artículos y que no nos dejen fuera. Entonces, entiendo que no es un ataque. Por lo tanto, vamos, a mi entender, se puede quedar como está, porque no estoy atacando a ningún partido. Es más, por ahí arriba han pasado de todos los colores y seguimos con el mismo problema. Entonces, lo que buscamos es que quien lo vaya a hacer, que lo haga bien, simplemente. Entonces, entiendo que no debo incorporar lo que acabas de comentar, simplemente. Muchas gracias. Sí, justamente lo que he manifestado en mi intervención, concejala Tania, es que de lo que es el cuerpo de la moción y la propuesta de la moción a la explicación que usted ha dado después, es donde hay la discrepancia. ¿Por qué? Porque tenemos que tener claro, lo que he manifestado hoy es la línea en la que se está tramitando este decreto ley por la vivienda, es que el parque público de vivienda de protección oficial debe ser del Estado. Debe ser del Estado. Por lo tanto, reitero, lo que sea vivienda de protección, no debe poder ser enajenado, no puede ser vendido ni a particulares, ni a fondos buitres, etcétera. Y es lo que busca la ley de la vivienda y es lo que ustedes están diciendo en esta moción, en el punto 1, 2 y 4, que se elimine. Y no sé si es que ustedes están de acuerdo en que sí se pueda vender, que nosotros o yo, en el posicionamiento del Partido Socialista, es que consideramos que no deben de estar permitido la transmisión de esas viviendas, que deben seguir siendo de la Administración para garantizar el artículo 47 de la Constitución. Otra cosa aparte, y lo dice, sé que hay discrepancias o diferentes posicionamientos en cuanto a la retroactividad de la ley en el momento que se ponga en vigor, el consejero de Obras Públicas, Chano Frankis, ha dicho que para las viviendas del primero y segundo plan del Gobierno de Canarias no va a ser de aplicación y podrán enajenarse. Por eso, el punto 3, estoy totalmente de acuerdo de que se inste al Gobierno de Canarias a que siga y agilice ese procedimiento. Pero el 1, el 2 y el 4 lo que pretende es hacer una crítica a la ley de vivienda en la que se está postulando el Ayuntamiento, esta Administración, en que deba poder venderse la vivienda de producción oficial. Manifestar el rechazo del Pleno del Ayuntamiento de Mogán de aquellos artículos del proyecto de ley del derecho a la vivienda en tramitación que imposibilitan, invadiendo las competencias de la comunidad autónoma canaria, el acceso a la propiedad de sus adjudicatarios de las viviendas calificadas en régimen especial de alquiler de formación pública. O sea, que se pueda vender a los particulares la propiedad y pase a ser propiedad de los titulares y no de la Administración. Es lo que pone aquí y en eso están en todo su derecho. O sea, si ustedes consideran... Creo que es una interpretación ahora de leerlo. Exacto. Estoy escuchando y tú lo has interpretado de una manera y yo le voy a buscar. Exactamente. Y, disculpa, y yo estoy interpretando de otra. Entonces, yo creo que... Vamos terminando. Porque el principal no se recoge lo que dice cuando viene arriba al lado. Vale. De todas formas, eso lo que he manifestado es, si no se eliminan esos tres puntos por la interpretación que hacemos, que podría ser diferente a la que hacen ustedes, pero la interpretación que hemos hecho nosotros estos dos días que se nos ha dejado de estudio de la moción, es que esos tres puntos lo que hacen es ir en contra del espíritu de la ley que estamos en tramitación y desde el Partido Socialista defendemos. Si no se elimina, pues nuestro posicionamiento va a ser de estar en contra de la moción. Si se eliminan, votaremos a favor. ¿Cierre? Vale. Bueno, yo sí espero que, a ver si el señor Chano Franqui da un impulso a las 7.400 familias, don Artemi, pero creo que con los recursos humanos que tienen en su departamento va a ser imposible. Y, sobre todo, porque va primero a tener que depurar cuál es la realidad de la vivienda pública en Canarias cuando no ha habido un control, no lo ha echado a Chano Franqui, no ha habido un control de aquí para atrás de la transmisión de esa vivienda de aquella manera. Eso en primer lugar, porque lo vivimos aquí en el municipio de Mogón. Pero ojalá, ojalá lo cumpla y ojalá esas familias pronto puedan tener su escritura, que es lo más justo, pasado ya más de dos décadas de su construcción. Y es una cuestión de interpretación. Yo creo que es una cuestión de interpretación. Nosotros entendemos lo que recoge la moción, que es el punto de defensa de Catichotania, y lógico que usted tenga otra interpretación. Pero bueno, para eso está el debate. Venga, vamos a someter a votación. Votos a… Votamos, votamos la enmienda primero. Ah, sí. La votación de la enmienda propuesta por el Partido Socialista. ¿Votos a favor? En contra. Abstención. ¿Votos a favor de la moción? En contra. Abstención. Vale, seguimos. Parte del… ¿Eh? Vale. Parte del control y fiscalización. Dar cuenta de decretos dictados desde el día 22 de marzo del 2022 al 25 de abril del 2022, número 1.255 al 1.798, en concreto el decreto 1.617, designando como alcalde accidental a los Juan Mensei Navarro Romero durante los días del 9 al 17 de abril, ambos inclusive. Dar cuenta de las actas de junta de gobierno local del 15 de marzo, del 22 de marzo, del 29 de marzo, del 5 de abril, del 12 de abril. No hay asunto de urgencia. Ruegos y preguntas. Gracias, compañero Artemi y después compañero Michael. Sí. En el pleno ordinario del mes de octubre del 2021 se incluyeron por urgencia dos expedientes relativos a las expropiaciones de la conocida como Plaza Negra de Arineín y la zona deportiva en la que se encuentra el campo de lucha. En relación a los dos procedimientos, preguntamos en qué estado se encuentra y se ha tenido que crear la comisión de valoración que mencionó la alcaldesa en su intervención condicionada a que la familia rechazara la valoración municipal. Como he dicho, la alcaldesa justificó en ese pleno que los expedientes se saltaran el procedimiento ordinario de pasar por comisiones informativas y así hacerlo con transparencia para con los partidos de la oposición. Como he dicho, lo justificó de la siguiente manera y cito literalmente sus palabras. Lo importante de todo esto, hacía referencia a los expedientes de expropiación y por qué se habían traído por urgencia, es lo siguiente. Está claro que el ayuntamiento va a tener que pagar, vamos a tener que pedir un préstamo, pero lo importante y el kit de la cuestión de esa situación, que no se ha hecho con anterioridad en otros expedientes de expropiación, es que el dinero de la valoración municipal que vamos a tener que recurrir a un préstamo, lo vamos a tener que pedir ya, para consignar eso en el juzgado y para que no empiecen a aumentar los intereses de demora. El kit de la cuestión era supuestamente que se tenía que pedir un préstamo ya, hablamos del 29 del 10 de 2021, o sea, hace seis meses, y consignar la valoración municipal en el juzgado para que no se generaran intereses de demora. Hace seis meses. Queda constatado lo que significa el ya para este grupo de gobierno. Hemos tenido acceso también a las juntas de gobierno y creo que justamente la de esta semana se ha aprobado ya el inicio del expediente para acudir a un préstamo para tener suficiente liquidez para acometer este desembolso. Por eso preguntamos, ¿va a ocasionar intereses de demora el que hayan pasado seis meses y aún no se haya procedido a consignar las cantidades correspondientes a la propuesta de valoración aportada por el ayuntamiento y aprobada en pleno? Otra pregunta. En relación a la promoción de los productos del sector primario de nuestro municipio, esta semana se celebra la Feria de Gran Canaria Me Gusta. En otras ocasiones, en años anteriores, no se ha participado alegando de que no tenían personal de los PFAES para acudir a las mismas y por eso preguntamos que va a haber, si va a haber alguna participación y alguna promoción de los productos de nuestro municipio por parte del Ayuntamiento de Mogán en la Feria Gran Canaria Me Gusta que se va a celebrar este fin de semana. Y por último, la última pregunta, la pregunta de Iniciativa 4. ¿Consideran que los 30 minutos que han anunciado que serán gratuitos en el parking de Arguineguín son suficientes para cumplir su promesa de que aquellas personas que se acercaran a los servicios públicos de la zona, como son el centro de salud, oficinas municipales o instalaciones educativas, no tendrán ningún coste al aparcar en la obra municipal? ¿Son esos 30 minutos suficientes para hacer las gestiones que en su momento vendieron como una oferta electoral de que no tendría ningún coste al aparcar en el parking de Arguineguín? ¿Cuál es el contrato Sí, el 16 de junio de 2020 se firmaba el nuevo contrato del servicio público de recogida y transporte de residuos y este contemplaba pues un incremento de recursos humanos y logísticos, la implantación de diferentes tipos de recogida según las características del barrio y otros servicios que inicialmente no prestaban o se siguen sin prestar. Se trataba del contrato de mayor cuantía de la administración local, más de 40 millones de euros para una vigencia de 10 años. Tenemos conocimiento que a día de hoy los resultados no son los esperados para el grupo de gobierno, tampoco para los vecinos ni para los trabajadores del servicio a los que se le pretende modificar de manera unilateral sus condiciones laborales. Por todo ello, queremos conocer las deficiencias del servicio, los incumplimientos del contrato de los pliegos a día de hoy y las medidas que van a tomar o que va a tomar el grupo de gobierno para encauzar esta situación. Muy bien, muchas gracias. Don Ernesto. Buenos días. Bueno, con respecto a las preguntas del Partido Socialista, la número uno, la comisión de valoración no se tiene que crear, ya es un órgano dependiente del gobierno de Canarias estamos a la espera de que se pronuncie sobre las valoraciones aportadas por las partes. Sobre si se ocasiona intereses por el periodo desde la aprobación en el pleno hasta consignar las cantidades de las peritaciones, pues vista la intención de la pregunta de recriminar este plazo en la gestión, les comento que para articular este préstamo hay que hacer varios pasos. El primero, aprobar el presupuesto, en lo que hemos sido lo más inteligente es posible, aprobado dicho presupuesto por su entrada en vigor el 1 de enero, cosa que hemos conseguido por segundo año consecutivo y que yo recuerdo que, por ejemplo, cuando usted estaba con el de Hacienda no pasaba, ni de lejos, vamos. El segundo paso es la liquidación del presupuesto, también hecha en plazo y ahora se acaban de aprobar los pliegos para licitación en la Junta de Gobierno en esta semana y se está tramitando en contratación como asunto prioritario, pues evidentemente, como dijimos, somos conocedores de la importancia de tener dicho préstamo habilitado lo antes posible. Respondo también a la número cuatro. En las tarifas fijadas para el nuevo aparcamiento de Alguineguín éramos más ambiciosos inicialmente, pero finalmente hemos podido fijar un periodo gratuito para los usuarios de 30 minutos para poder poner tarifas asequibles en el resto de tramos horarios. Hemos conseguido que este apartamento sea el más económico de la zona y tenga en cuenta que aunque sean 30 minutos esta es una posibilidad que no existe ningún parking de pago y que podemos esto lo hemos podido conseguir para apostar por un aparcamiento de propiedad pública con gestión pública una dotación vital que será vital para Alguineguín para atender tanto a los residentes como a los ciudadanos que van a gestionar en los edificios públicos de la zona y también importantísimo la zona comercial de la parte baja de Alguineguín que tenía una demanda histórica en este sentido. Esta infraestructura que ya va a ser una realidad en breve y que le recuerdo también que estamos donde estamos por nuestra iniciativa que no en este caso solo podemos agradecer a usted que se bajó del barco a mitad del proyecto. Y en relación a lo del Gran Canaria me gusta es la segunda vez que nos pregunta el año pasado también nos preguntó este año nos preguntó y vuelvo el Gran Canaria me gusta recuerde que nosotros participamos cuando usted era de gobierno y casualmente el stand de Mogán iba porque iba también con el PFAE pero recuerde también don Artemi que es que cuando hace las preguntas parece que tiene un poco de lapsus que podíamos hacerlo porque ya los PFAE empezaron y tenía una andadura ya más o menos profesional donde podíamos ir a mostrar los productos de Mogán pero es que la fecha del Gran Canaria me gusta se cambió se cambió precisamente a esta fecha y es que los PFAE comenzaron hace un mes y medio que vamos a ofrecer pero ya no solo eso es que nosotros no tenemos que ir a Gran Canaria me gusta cuando tenemos tres ferias más importantes que Gran Canaria me gusta en este municipio donde vienen miles de personas de Gran Canaria y del resto de Canarias y del resto de la península y todos los que albergan aquí hacer turismo Mogán es decir y no todos los ayuntamientos están representados también hay que decirlo no todos los ayuntamientos están representados vale entonces recordar que somos el único municipio de Gran Canaria y de Canarias que hace tres ferias para promocionar nuestros nuestros productos vale y entendemos que consideramos que con estas tres ferias que nosotros realizamos vamos superamos entre las tres ferias precisamente al Gran Canaria me gusta pero vamos que es una cuestión no creo que sea una cuestión tan importante desde mi punto de vista ni trascendental para la promoción del producto local cuando lo hacemos nosotros mismos y tenemos una afluencia de público vamos exponencial y a la vista está de hecho se va a celebrar en mayo la feria del atún y en el verano será nuevamente retomaremos la feria del aguacate de verano y del mango en playa de Mogán como se celebró el pasado diciembre la feria del aguacate en tal por tanto lecciones la justa por cierto tenemos en en Madrid al compañero Alejandro Álamo precisamente en un acontecimiento importante de gastronomía promocionando precisamente los productos locales del municipio de Mor ahí es donde hay que estar en referencia al compañero Juan Carlos a la pregunta del Partido Popular sí buenos días contentando al compañero Michael en cuanto a la modificación de las condiciones laborales recordarle que los trabajadores tienen representantes sindicales cual está en contacto permanente con la empresa en referencia a lo que sugiere de deficiencias creo que sería conveniente calificarlo como incidencias propias del servicio de establecer o de implantar un nuevo servicio de recogida de residuos y a esas incidencias se le van dando soluciones a medida que van surgiendo incumplimientos a día de hoy no existen y por nuestra parte nos mantendremos vigilantes para que se cumpla correctamente el contrato como ya estamos haciendo gracias pues nada muchísimas gracias quería plantear una cuestión de orden antes de finalizar el pleno simplemente las preguntas se plantean con dos días de antelación están obligadas a responderlas y la pregunta que ha planteado es concisa va a ocasionar intereses de demora el que hayan pasado seis meses y aún no se haya procedido a consignar las cantidades correspondientes a la propuesta de valoración aportada por el ayuntamiento y aprobada en pleno sé que el concejal está siendo aprovechado como sabe que no tiene el turno de réplica para atacar como suele hacer en esta ocasión yo creo que la pregunta es concisa y pediría que se respondiera pero yo entiendo que la pregunta se respondió otra cosa es que a usted no le guste lo que haya respondido don Artemi no se ha respondido si va a haber intereses o no va a haber intereses o no no es que no te oyen si no eso lo determinará el órgano que corresponde en su momento no somos nosotros los que decimos si hay intereses o no y no es una cuestión de atacar don Artemi si usted se siente atacado es su problema es decir aquí se le responde a lo que se le responde venga muchas gracias y se levanta la sesión buen día para todos y se levanta la sesión